No caben dudas de que Anuel AA se ha convertido en uno de los artistas más comentados del año Y es que además de sacar canciones super pegajosas, casi a diario protagoniza algún tipo de polémica con diversos colegas del género urbano Como lo son Bad Bunny, Ozuna, Coscuyela y hasta Ivy Queen O simplemente se roba todas las miradas con sus muestras de afectos hacia Karol G Lo cierto de todo es que siempre hay algo que decir de Anuel, ya sea malo o bueno Y esta vez no fue la excepción Hace poco salió a la luz un video en el que aparece el artista de 27 años de edad escogiendo a su equipo de Advengers Y algunos de su elección causaron una gran confusión Emanuel le concedió una entrevista al medio Mi Música Y durante la charla, uno de los cuestionamientos fue ¿Quiénes estarían en tu grupo de Advengers? A lo que él, sin pensarlo mucho, respondió Mira que pensaría yo, Daddy Yankee, Bad Bunny, Karol, Ozuna y J Balvin Ante esto, diversos usuarios quedaron sorprendidos Ya que los 5 intérpretes que nombró No mantienen relación con Bad Bunny y Ozuna Desde hace un buen tiempo Además, también se quedaron con la boca abierta Porque incluyó a Kendo Kaponi Es su mejor amigo dentro de la industria musical Puesto que solía ocupar el negrito de los ojos claros En los últimos días, Anuel ha estado bastante alejado de las redes sociales No postea en su feed de Instagram desde el 17 de septiembre Y en su cuenta de Twitter desde el 10 de julio Cuando estaba promocionando su tema en colaboración con Conejo Malo Titulado Hasta que Dios Diga Para algunos, su ausencia se debe a que intenta desintoxicarse de las plataformas Luego de los ataques que ha estado recibiendo a causa de las declaraciones de Tekashi 69